Ante la falta de mano de obra en la región sureste, se está contratando personal de San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, informó Jaime Guerra, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de Coahuila. Filtros y el nivel de entrevistas y lo que tienes que decidir para seleccionar a los candidatos. Cuando haces eso ya estás un poquito desesperado y traes personal que a veces no cumple todos los requisitos. Una gran ventaja es que la cultura laboral que tenemos en la región es una cultura ya muy estable de muchos años. Entonces el hecho de que lleguen algunas personas de fuera, obviamente la mayoría estamos aquí, pero van a llegar algunas personas de fuera, no desestabilizan porque tienen que adecuarse a la cultura que ya tenemos. Y es muy notorio cuando alguien llega y quiere hacer algún problema porque nuestra misma gente lo rechaza. Nuestros mismos trabajadores rechazan a alguien que no trae la cultura de trabajo y que no viene a apoyar lo que ya estamos haciendo. Claro que sin duda que tenemos que tener siempre presente y estar observando nuestro medio laboral de tal manera que estemos viendo que se mantienen las mismas condiciones que tenemos actualmente y que son de mucha colaboración, de mucho trabajo, de mucho apoyo, muy enfocados a la productividad. Para RSG informó Eduardo Sarabia. ¡Gracias!